entonces tenía una espinilla llegar una bolada de aquella guancho de latina vaya va a estar aquí mira hielo cuando vos llegas y caja cabal y acertes juan se la desposó la latina si latina suerte a suerte o qué cabalita si usted se la deja caer al hielo después vamos a cambiar de lugar cuando ustedes se sientan y los primores bien se puede porque así ve es que o sea que la onda si digamos un ejemplo usted está sentada no hay ni idea que esté parado solo que este es recibe ya me voy a pegar llega 5 cada uno y estamos si usted quiere sin querer levanten los ojos como quiera pero mire pues tiene que ser con la onda de broly solo vea que cae rapidito atrás para esa tránsula ya 2 tiempo la pura de chula Dele, dele, que son suave Son cinco, son cinco Kenny, mira, mira, mira No creo que no te vaya a mojar Son cinco Tiene que es muy duro, ¿verdad? Algo así Algo así No creo, chula, que no se la vaya a meter una vez al hielo Falta una Ya estuvo Hielo, jala las boladas aquellas, por favor Jala las boladas aquellas, por favor, hielo Ay, 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 ay Tiene que ver diez No creo que no se la vayas a poner Sí, porque el hielo no Pero alhajandú ¿De qué? De mojarme No jodas Es que la tira es muy duro, la tiraba Yo me eché acondicionadora en el pelo ¿Cómo estás? Fuimos a la sala de belleza Sí De hecho yo lo plancho y hicimos el mojador, ¿verdad? Ajá, disculpe, pero Tiene, aquí, puro buche, puro buche Qué puta Siente de bien, macho, porque Tiene que estar ahí como está la kenya Sí, estoy, pué No, nel, nel, nel ¿Así? Ajá, dale, pué Llega Ya Uy, yo, yo, Kenny Uy, Kenny Bueno Uy, yo, yo 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 Permítame, permítame, permítame Ay, otra, otra Kenny, no creo yo Ay La kenya le aplastó el culo Se le aplastó el culo Un poquito más durito, Kenja, un poquito más durito Uy, yo Tres Cuatro Uy No creo, Kenja No creo, Kenja Bichas Por el amor de Dios No, no, aquí en la mesa cuesta más porque El camión al culo es mejor La gente después que pierde siempre anda con excusas No, no, yo no estoy viendo nada Ya lo que nosotros Quiero acabar Matimos la cinco del culo Porque se puede No, esto es suerte Pura suerte No, es la forma en que lo tira En que la tira Y como dije que la Kenny La Kenny le paga a la de la tina Que el culo es mojar La primera Ahí como que ella Allí como que el Diego Lo llama el hielo allá Y yo la primera Yo me elegí Y yo No le quería rifar con el hielo Nel, nel No le aplastaron No le aplastaron El hijo ya hizo cambios de clima Y ahorita va para mojar No le hace mucho brillo Usted no es que juega con el hielo Nel No, las bichas le ganan Se le ganan Y nunca Ni una puedo meter A la Kenny le aplasta el culo Dijo la tina ¿Ustedes saben por qué Los caballos No escupen Babean Babean Los caballos no babean Dejas de tratar Dejas de tratar Dejas de tratar Dejas de tratar Que él me iba a decir ¿Por qué no puede escupir? Yo le dije No, porque No lo come No lo vean Sí, porque ya Como están comiendo algo Dejas Dichas hoy sí Le llevó la tristeza Vale, vamos a ver El otro pues El otro jueguecillo Que tenemos ahí ¿Bichas contra bichas O como lo quieren? ¿Cómo así? ¿Y para ser igual que esto? Pues sí Pero lo pueden hacer Intercalado también No, con el hielo otra vez De las ondas que les dije Que trajeron Yo con el hielo Porque yo junto con yo Las busqué Ellas se las saben Y usted dijo en el grupo Bichas contra bichos Dijo ¿Va qué se dijo? Y bichas contra bichas Dijo Vale, démosle pues Por eso yo con yo Las busqué ¿Y que las van a revolver? ¿El qué? ¿Y cómo las van a revolver? No, ustedes Van contra ellos ¿Pero cuántas las van a decir ellos? Nosotros vamos a revolver con la tina Sí ¿Las cuántas trae usted, Tina? Yo como cuatro Me adiviné ¿Cinco y cinco? ¿Cinco vos? ¿Cinco usted? ¿Cinco y cinco veces? ¿Pero vas a poder ver el teléfono Para decirla? Ah, pues con lo que No va a estar buscando La que ellos le pregunte No, yo las tengo ya Ah, Simón, Simón, Simón Simón, Simón Vá, démosle pues Este ¿Y cuál es el castigo? Los mismos Va a traer aquí el boladito Por Bórchula Y creo que ahí está un Un No, tengamos todo O lo que es mejor Como lo mismo Vaya, entonces Vaya, Bórchula, Tina Andate para allá ¿Es así, po? No, hombre, ahorita Disparejo No, hombre, no No Es que yo ponlo en chula La jaja, Bórchula Disparejo Uy, 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 uy No, la que en el día Quedo yo con la tina Y ella con el hielo Así es de boba Me queda de lambarde A mí me queda el peronel No, ¿qué nos va a mojar Esa onda ahí El bolado ese? El problema es que yo ya Se ha bajado el hielo Sí Solo dos No me voy a caer El problema El problema El problema es que es la base No, yo me la voy a hartar Siá No, es que tiene que tener uno cada uno Por eso le voy a ganar dos Ah, así Yo como cuatro andas No sé No sé Espérese, espérese Ahorita, ahorita No, pero usted sabe No va a meter en la... Le explico, le explico Vaya Esa bola va a estar a gorbojo Pero no le eches mucho, güey Mucho Hasta a gorbojo Pero hoy sí, tópense bien Bien topados Tiene que estar bien topados A la bolada Yo no doy más Póngale uno A la tina aquí Y el otro hielo hay ¿Entonces ellos lo van a tirar? Pues si es que ellos son el... Yo pensé que ellos Yo tiré a la tina ¿Ves? Qué valor Pero ahí en la panza Lo va a caer ¿Por qué? Aquí en la cara Lo tiran, güey Es que yo esto no le... No, este bolado con gorbojo Lleva a ver, no va a aterrar ¿Se lo va a meter uno en el hielo? Si no somos hijos, hombre Miren Los gorbojos Bueno, ya pues ¿Cómo es este bolado? Mira la cartita rosada Vaya Entonces Esto lo vamos a hacer Con tiempo O sea Porque, espérate, espérate Esta onda va a ser Vamos a hacer un juego de adivinanzas Va a ser con tiempo Un ejemplo Usted se la dice al hielo El hielo va a tener Medio minuto para adivinarla ¿Por qué? Porque una adivinanza Si ya te la sabes Vos no necesitas mucho tiempo Para analizarla Pero en medio minuto Puedes decir Mil respuestas Si es posible Pues sí Medio minuto Tres oportunidades Así rapidito Medio minuto Aquí dice que Todo lo va a caer ¿Por qué? Porque cuando uno le pone el tiempo Déjame decirle que no se tupe En la mente Se asofoca Sí Yo que adivina ¿Quién sabe? Por eso Porque algunas Vos te las sabes Y otras no Si de aquí Todo lo va a caer Es un incierto Pero alguien que hay el tiempo Pero que empieja a contar Ya que no va a empezar 30, 29, 28 Que empieja a ir a ver Cuando salten 5 segundos Para terminar el tiempo Vaya Entonces Porque cuando empieja el mar Aquí detrás De 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 A la hora Si un ejemplo Si yo digo Yo voy al tiempo Yo digo Tiempo Juancho va a estar aquí Ve Flego Rapidito En la cara Ajá Vos igual con el hielo La tina se la dice al hielo Y Les voy a explicar bien Para que no se enreden Usted se la dice al hielo Y el hielo se la adivina Juan le va a dar Le va a dar a usted Pero si el hielo No se la adivina Usted se salva Y la Kenia le da Y después Cambiamos Estamos No se las enseño Ah bueno Juan no tiene como No vayan a soplar Porque usted medio Le sopla Le cae a usted O vos ¿Verdad? ¿Está bueno? Quiero ver la tijera Porque comience ¿Quiero ver la tijera Porque comience? Como quiera De aquí 5.1 Llega pues Vaya Nomás la tina La termine de decir Y empieza Ajá Vaya Pero si vos 30 segundos son Vaya una pregunta Porque aquí va a haber Enchibolamiento Digamos Si el hielo no mucho La entendió Y que se la repita No se puede El tiempo ya va pasando Ajá Entonces tiene que ponerle pila Para explicarla bien Llega pues Ya Sí Vaya Tengo agujas Pero no sé coser Tengo números Pero no sé leer Las horas te doy ¿Sabes quién soy? El reloj Chula esa Estaba muy regaladísima Regaladísima Pero avísele 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 No vete ahí Le va a enterrar el ojo Wecho Así mire Tiene que ser mejor Embarrada Porque si la tira así De un solo Pues sí Llega pues Déjamelo que Vaya 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 No yo como Veto Dijo de un solo Pues sí Pero tiene que ser así Embarrado Para arriba O para abajo Esa estaba yo sola Dijo yo dije La tira La tira dijo Tengo agujas Yo dije La tira ya No vas a tener una Porque yo le dije No pero está bueno Porque Yo le dije también No va a poner muy complicada No vas a tener una Porque ¿Por qué? Las que hemos dicho aquí Tengo Miles de veces Le hemos dicho ¿Por qué decírsela? Es que no escupen Llega pues Llega pues Llega pues Llega pues Llega pues Decírsela Llega pues Llega pues Hombres y machos Lo tienen Hembras y mujeres No Hasta el obispo En persona Tiene Como el toro Dos Díganme las de también Ya le hemos dicho Como veinte veces En vivo Le hemos dicho La dijeron creo La sombra Ah pues no me doy por vencida No Todavía le falta tiempo Piénsele Tírele cualquiera Usted puede tirar No me doy por vencida No yo dejo Volando así No sé Tira la respuesta No es tirada No quede arrebalada Para arriba Para abajo Para abajo Para abajo Tiene que ser Llega Ponga la tina Ponga la tina Mire Usted trajo siete Ponga un poquito más La más complicada Porque la traga Este no quedo yo En la tierra Se cierre Se sembraron Las aves Te desearon Cuando estuviste El dorado Los hombres Te cegaron Te lo va a ir El oro Le va a tocar La piña Le va a tocar La luz del sol Se sembraron Dice Ajá O sea que te Está pasando De ver por vencido Dale que te falta tiempo No se vale decir por vencido Si eres por vencido Dos veces En la tierra Te sembraron Ajá Ya estuvo Re Dale 30 ¿Qué? Espera Lo lleva el hombre Por delante Lo saca Con mucho recelo Tiene cabeza En ella No hay ni un Solo pelo Toda la que La pelota Volvele a dar El tiempo va a ocurrir Ruviendo Pero por orden Pero por orden Lo lleva el hombre Por delante Lo saca Con mucho recelo Tiene cabeza En ella Y no hay ni un solo pelo China Diga rapidito Que el tiempo va corriendo No se Me doy por vencido Lo que le venga a la mente El coco El tiempo ¿Qué? El reloj del bolsillo ¿Y yo qué voy a decir? Yo no se 5 son ¿Cuántas has dicho vos? 3 3 ¿Ah sí? ¿Por qué no te vas a caer? Llega Tina Le toca Cuenta para 4 Alta como un palo Cabeza arriba Y solo come Hojas que están Encima La jirafa Ay Choleca Tan facilita No porque usted Dijo Ajá Sí Sí Y ellos Algo complicada No pero esa La que dijo El cielo La de las Esas están en vivo ¿Usted creo que la dijo No está fácil Igual es la tienda Que hay en vivo Esa está bastante Complicada Esa si yo No la había adivinado Vaya No va a estar inventando Inventando otra respuesta Después No Es que Vaya La Kenny Tiene un niño No La Kenny Tiene un niño La Kenny Después Tiene otro niño Y la Kenny Después Tiene otro niño ¿Qué es? ¿Cómo se llama la obra o qué? Sí Trellizos 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 Merillizos Merivianos ¿Por qué? ¿Ese? No hombre Si el tiempo va corriendo Yo no sé Yo ni sé Me doy por vencida Porque es un chuchuchillo No No porque no sé Ni qué es la respuesta Si dice que poesía No la sabe Pero no la sabe ¿Qué es? ¿La profecía? La Kenny Vaya La Kenny Tiene un hijo Tiene un niño Después tiene un niño Después tiene otro niño Y después tiene otro niño Mamá tres veces Llega pues Llega pues Le toca la última A usted le toca la última La última chula Por eso La última de la chula Y después La última del hielo Yo no tengo Va Entonces te va a caer Por the phone Es que tú no es el grupo ¿Vos contra ti ¿Vos contra aquel? ¿No le pregunté Si era bichos contra bichos O intercalados Antes huevitos Después capullito Y de más tarde Volaré Como un pajarito ¿Sabes quién soy? La oruga La oruga pues Decime el nombre Cabal No es eso No es eso Usted Usted no diga nada más Es que la oruga Se convierte en mariposa Es un gusanito Vaya es la mariposa Con eso casi Le dijo la respuesta Usted no le ha dicho Tagasio Porque El último El último El último Llega Mornite Vaya que ni salvaste Vos de algo No me levanto el hielo Ah si falta el hielo Si no te la podes Te cae Porque Verde por fuera Verde más adentro Rojo más adentro Y tiene puntitos negros La sandilla Pero tiras el patita Dejó a los árboles No 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 Tíralo 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 Vaya Tina Su momento de brillar Con Juanchón Usted le voy tirando a Juancho Y yo le voy tirando a Kenja Voy pues Llega Esperate Esperate ¿Qué va a pasar? Miren Cualquier que sea Toma luego Tíralo Tíralo Fui a la sala De belleza Y me echaron Ay si Usted puede darle Como quiera Chula No Si me echa que me Tíralo Lo mejor Está bueno Chale 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 Caballo Llega Quiero comenzar El que sea Toma luego Los otros pones Los cinco Ya ¿Qué es todo Y nada a la vez? ¿Qué es todo Y nada a la vez? El tiempo La gana de vivir Me cayó ¿Qué es todo Y nada a la vez? 15 segundos No me dijo No me dijo Ya lo vi No, no, no Ya le coja 20 segundos La hora El reloj 25 segundos Tiempo Vámonos chula Vámonos ¿Ya fue? Sí Vaya mi amor Lo siento No que nada a la vez Ay Dios ¿Qué es? El pez Nada a la vez Nadie No Él era el pez Cuesón ¿Qué es todo Y nada a la vez? ¿Cuál Es la única palabra Que en el diccionario Se escribe incorrectamente? Va Llega la explicación Pero no ¿Cuál es la única palabra Que en el diccionario Que en el diccionario Se escribe incorrecta? Correctamente Hay una palabra En el diccionario Llega Para arriba o para abajo Para un lado o para el otro Dale Llega quien ya No muerde ni ladra Pero tiene dientes Y la casa guarda El candado No muerde Ni ladra ¿La cadena? No ¿La llave? Permítame madame Uy ¿Qué es? ¿Todo es uno? Vamos a para arriba Para un lado o para el otro Toda la bolsa Le quedamos Llega Esperate Que Entra Al centro de las mujeres Y solo por detrás Dígale bien pues Que entra al centro De las mujeres Y solo por detrás En el hombre Que entra En el centro De las mujeres Y solo por detrás El hombre En el hombre O sea que al hombre Le entra Nomás por detrás Y la mujer al centro La cabeza 15 segundos ¿Qué le entra por las mujeres Y al hombre Uno por detrás Es a la vida Pero no No me acuerdo No sé Al mí también Es letra E Al mí también Llega ¿Qué es lo que va en la tierra Y nunca se ensucia? El viento La tierra No ¿Qué es lo que va en la tierra Pero nunca se ensucia? Las personas No Siempre nos ensuciamos 10 segundos ¿Qué es lo que va en la tierra Y nunca se ensucia? ¿Y él le hace como el aire? El agua Ve El agua de Enchuco Usted Enchuco es el agua Dijo que 5 segundos Tiene la llena de boca 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 Cuenta la cuarta va. No sé si tiene los colochos. Llega. Yo ve como si la cuyera. ¿Eso está fácil? Tengo azúcar, pero no soy dulce. ¿Qué soy? ¿Yo? ¿Yo? No soy bien dulce. Tengo azúcar. Tengo azúcar, pero no soy dulce. ¿Qué soy? Tengo azúcar, pero no soy dulce. ¿Así va? Tengo azúcar, pero no soy dulce. Sí. ¿Qué soy? Ya es tiempo. Tiempo. ¡La azucarera! ¿Está bien? Ya estoy para atrás, hijo de mí. Permítame. Me da el poco que tengo aquí. Ya estuvo. ¿Ya estuvo? Yo no sé. Yo había como 80 ya. Que no es la cuarta. ¿Y vos ya tiraste a las 5? Yo traía 9 y solo 2. ¿Ya tiraste a las 5 vos? Creo que sí. Sí. ¿Estuvo entonces? ¿A quién le cae algo más? Vaya, ¿y qué? Una adivinanza de matemáticas. Yo 5. ¿5 qué? Porrazo. Ay, pensé que 5 había adivinado. ¿Cuánto es un óvalo? ¿Cuánto es un óvalo más otro óvalo? Sepa el diablo. ¿1 más 1 cuánto es? 12. Vaya, ¿cuánto es un óvalo más otro óvalo? Yo no entiendo ni mierda. ¿Cuánto es Kenny? ¿Qué se parece? Kenny, reconozco, vayas para acá. ¿Eso es la de las tortillas? No sé. ¿Qué se parece ahora que hay como la adivinanza? No sé. El encendedor a la bomba. ¿Qué dios? ¿Tienes con ellos agua también, va? No, no sé, no sé. ¿Qué se inflan? No. Yo me quedo, yo me voy a ir. La bomba tuya, torpedos. Y el encendedor me echan a la puta. ¿Dónde te vas a ir, Jake? Estás echando churras, ¿ah, brudad? Let's see.